Hola, el día de hoy les quiero presentar pues ahora un mezcal, un mezcal nuevo que traemos que siempre vale la pena poder compartir con ustedes también lo que se está haciendo en la parte de destilados y en el tema de destilados les quiero presentar este mezcal que se llama Boca del Cielo tiene una historia bastante bonita obviamente este es un blend, es una mezcla digamos entre espadín y madriquiche que pues obviamente este se hace en Oaxaca y pues bueno, la idea es que lo catemos juntos como saben en este tipo de copas son como las ideales para hacer estas catas en el tema de los destilados se les llama Sniffers a estas copas y pues bueno, vamos a compartir el color entonces de entrada la parte de, se ve la brillantez muy bonito pero se alcanza a ver esta untuosidad que les digo yo este efecto como aceitoso que alcanzas a ver en la vista recordemos que mucho de esto te lo da el alcohol glicérico que tiene en este caso el mezcal entonces tiene 40 grados de alcohol, eso hace que sea esta untuosidad que vemos se ve muy bonito, muy brillante, un ribete hacia tonos plateados bastante agradable vamos a llevarlo a nariz recordando que en el tema de los destilados la nariz es muy rápida para evitar que se siente el alcohol que normalmente duele aquí arriba entonces, ¿qué es lo que vemos en la nariz? en la nariz lo que tenemos son notas ahumadas que se sienten obviamente por el mismo proceso de producción que tiene este mezcal que se hacen en unos cónicos, bajo tierra entonces tiene notas ahumadas pero la parte que a mí me llama siempre la atención en el tema del mezcal es buscar más allá de lo ahumado entonces tenemos algo de notas herbales, tenemos notas frutales piña, se siente mucho en la parte de la nariz entonces ya cuando encuentras este balance en la nariz se vuelve muy agradable déjenme llevar la boca en boca obviamente se siente la presencia del alcohol se siente caliente esta parte tiene muy buena acidez te hace salivar al igual que los vinos también en el tema de los destilados tenemos esta acidez que te hace salivar se siente la presencia obviamente en la lengua de todo este alcohol, de la presencia del calor obviamente es seco pero se siente dulce en la punta de la lengua precisamente por el grado de alcohol que tiene y demás sientes este dulzor de este alcohol glicérico que está aquí haciéndolo muy sutil, muy agradable realmente algo para disfrutar este es un mezcal que yo me tomaría así solo no lo haría para nada en el tema de mezcla entonces se vuelve muy agradable y muy rico entonces les recuerdo este es el mezcal boca del cielo obviamente lo encuentran en Bit Mexicana y pues ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes en las de Bit Mexicana y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sigan conociendo más de todo este maravilloso mundo de los vinos y destilados mexicanos bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!